Amigos, ¿qué tal? Como siempre es un gusto y a nosotros les gusta que ustedes estén bien informados de todas las noticias del mundo motor. Y les cuento rápidamente que la marca Mazda acaba de anunciar que el EZ6, que es básicamente el Mazda 6 eléctrico, se va a vender para todo el mundo, esto incluyendo también el mercado de América Latina. Este auto se acaba de lanzar para el mercado de China, siendo uno de los autos con mejor tecnología y también mejor autonomía. Hay que recordar que este auto 100% eléctrico se basa en el Deepal SL03, que es un vehículo eléctrico hecho en China por la empresa conjunta entre la firma Chang'an y la marca Mazda. Esta última puso principalmente el estilo de la carrocería, es decir, el diseño y también el interior de este EZ6. Los primeros en recibir este producto va a ser Europa y después la marca Mazda va a decidir a qué países de América Latina entra este modelo. Hay que recordar que este sedan 100% eléctrico utiliza la plataforma EPA 1, lo cual tiene dos versiones, una 100% eléctrica y otra versión híbrida de rango extendido con un motor eléctrico utilizado para la propulsión. Y el otro motor, que es de combustión interna, se usa como planta de recarga para la batería. La marca Mazda no ha hecho públicas las especificaciones técnicas de este sedan, pero por lo menos para el mercado de China tendrá estas dos versiones, mientras que solamente para el mercado de Europa se tendrá solamente la versión 100% eléctrica. Si no hay ningún cambio, este auto se espera que se ofrezca con dos paquetes de batería. La primera de 58.9 kWh y la más grande sería de 66.8 kWh. Van a tener solamente un motor eléctrico con dos rangos de potencia. La versión de entrada tendrá 215 kWh y 320 Nm de torque, mientras que la versión más potente tendrá 255 kWh y 320 Nm de torque. La autonomía será aproximadamente de 600 km para la versión 100% eléctrica, mientras que la versión híbrida con autonomía extendida debería superar fácilmente los 1.000 km. Otro dato bastante importante es que este modelo estará equipado con asistencia a la conducción autónoma nivel 2.5, gracias a un chip Qualcomm de 7 nm con 4 cámaras panorámicas de alta definición y 12 radares ultrasonicos de alto rendimiento. Con esta tecnología tendrá conducción inteligente como estacionamiento autónomo, el estacionamiento remoto, estacionamiento inteligente remoto y el estacionamiento de rastreo. Este modelo también va a incluir todo el nivel de seguridad correspondiente a un modelo de este precio y por supuesto que va a competir directamente con modelos que se venden bastante bien en el mercado de Estados Unidos y también en el mercado de Europa con marcas como Tesla y también la marca china BID, que está siendo líder también en muchos países. Así que amigos, esta es la noticia del que el Mazda EZ6 va a llegar a diferentes mercados y posiblemente también va a llegar al mercado de América Latina, posiblemente como el Mazda 6, aunque la marca Mazda asegura que no es el reemplazo de ningún modelo de esta línea, sino que es una nueva generación de autos eléctricos. Así que amigos, ahí está parte de la información de este nuevo Mazda EZ6 2025, que posiblemente va a llegar el próximo año a diferentes mercados donde se venda la marca Mazda. Así que cuídense mucho y por favor lo es siempre, dale like, suscríbase y comparte en este video porque la idea es tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor. Así que cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.